Desde las 21 horas de este martes 26 de noviembre, la zona comprendida entre las comunidades de Pozos, Franco, Tavera, Morales y Yustis, en el municipio de Celaya, se convirtieron en zona de guerra, debido a los enfrentamientos a balazos entre policía y ejército contra civiles que se suscitaron en la región. La carretera Celaya-Juventino-Rosas estuvo bloqueada hasta el mediodía de este miércoles por autos y llantas incendiadas, así como por infinidad de estrellas ponchallantas. Esta área, así como la circundante a las oficinas del Ministerio Público Común en Juventino-Rosas, fueron sobrevoladas por helicópteros artillados. La noche del martes se reportaron persecuciones a balazos por caminos vecinales desde la comunidad de Santa Rosa de Lima hasta Rincón de Centeno, y cerca de las 4 horas de este miércoles, inició nuevamente el zafarrancho, con el arribo vía terrestre y aérea de miembros del Ejército Nacional. Hasta el momento se desconoce si hay víctimas mortales o heridos. Vecinos de la zona reportaron un negocio incendiado a raíz de una granada de fragmentación que estalló. Hasta el mediodía de este 27 de noviembre, los enfrentamientos continuaron y las escuelas públicas y privadas aplicaron Código Rojo y suspendieron clases. Al respecto, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado este miércoles en el que explicaron que los hechos derivaron de la implementación de un operativo en conjunto con el Ejército Mexicano, llevado a cabo para la ejecución de varios mandamentos judiciales donde se han asegurado vehículos de motor, drogas, armas de fuego y cartuchos útiles. En el mismo, explicaron que este operativo obedece a las investigaciones que la Agencia de Investigación Criminal realiza en esta zona, derivado de los diversos acontecimientos delictivos ocurridos en últimas fechas, por lo que se obtuvo información que advertía que varios inmuebles eran utilizados como casas de seguridad y donde se almacenaba un gran número de objetos ilícitos. En el despliegue se ingresó a los domicilios a donde se han asegurado vehículos de motor con reportes de robo, así como alteraciones, dosis de diversas drogas, armas de fuego largas y cortas y cientos de cartuchos útiles de calibres diversos. Hasta el momento tampoco se reportan detenidos. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Antonio Mendoza, Héctor Almaguer.